Todos tenemos algún conocido que dice que siempre quiso ser biólogo marino. Pero, ¿sabes realmente cómo es estudiar biología marina? Si estás interesado en esta hermosa licenciatura, quédate conmigo al final de este video. Yo soy Jess y bienvenido a Aprende con Tabela. Actualmente existen varias universidades que ofertan esta carrera en el país. La Universidad Autónoma del Carmen, la Universidad Autónoma de Yucatán, la Universidad del Mar en Oaxaca, la Universidad Veracruzana, la UDG y la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Los precios varían dependiendo de la institución, pero más o menos son entre $500 a $4,000 por semestre. La biología marina es una rama de la biología, pero con la diferencia de que ésta se enfoca únicamente en ecosistemas y organismos marinos. En promedio, la carrera dura de 8 a 9 semestres dependiendo de la institución y en la mayoría de los programas de estudios te vas a encontrar materias enfocadas a ciencias. Así que no te vas a poder escapar de la física, la química y las matemáticas. ¿Pero por qué? Pues porque todos los organismos se componen de moléculas, además de que siguen las leyes de la física de este planeta. Pero no te preocupes, pues todas las materias son enfocadas a organismos marinos y eso las hace más divertidas. En la carrera encontrarás materias como biología celular, genética, estadística, histología, anatomía, fisiología, ecología, botánica marina, zoología de invertebrados marinos, oceanografía, etc. Y bueno, además del buceo. Estas materias se enfocan en una formación más científica, pero eso no significa que al final de la carrera no te quede de otra más que seguir estudiando posgrados para convertirte en un investigador. Aunque no es tan mala idea, pues algunos logran ganar hasta más de 200 mil pesos al mes. Los biólogos marinos tenemos muchísimas opciones para especializarnos. Ya sea que te dediques a identificar un grupo de organismos específico y te conviertas en un taxónomo, o que busques compuestos químicos en el mar o que cuides de los arrecifes coralinos. También te puedes dedicar a las pesquerías, al cultivo de organismos marinos, puedes ser docente y divulgador de la ciencia, etc. Inclusive hasta crear tu propia empresa a base de microalgas marinas para obtener algún tipo de alimento o beneficio. Como puedes ver, hay gran variedad de opciones. También están las opciones que involucran más a la sociedad, ya sea con proyectos sustentables o el ecoturismo, o cualquier otra acción encaminada a crear conciencia y cuidar del medio ambiente y de nuestros recursos. Tú pones el límite. Estudiar biología marina es toda una aventura. Vas a pasar horas en la playa, bajo el sol, en la selva, en el desierto, pero también bajo el agua, en la biblioteca o en el laboratorio. Yo, en lo personal, recomiendo la Universidad Autónoma de Baja California Sur porque además su programa de estudios se encuentra avalado por el Comité para la Acreditación y la Certificación de los Programas de Licenciatura del Ámbito Marítimo, Pesquero, Acuícola y de las Ciencias del Mar, Antromar. Además de que los maestros son increíbles. Pero bueno, al final siempre es buena idea comparar todas las opciones disponibles. Si te animas, recuerda que para ingresar a la UABCS es necesario que presentes el examen del Ceneval Exanic II. Pero no te preocupes, en nuestro sitio www.aprendecontabela.com vas a encontrar las mejores y más completas guías de preparación para que tú puedas estudiar cuando tú quieras, donde tú quieras y siempre contando con el apoyo de los profesores. O bien, si tu opción es ingresar a la UDG, también tenemos las guías de preparación para la Prueba de Aptitud Académica o PAA de College Board. Te dejo los enlaces en la descripción para que encuentres el curso que se ajusta a tus necesidades. Esto sería todo por el momento. Si te gustó este video, dale like. No olvides suscribirte y toca la campanita para recibir las notificaciones y no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Comparte este video con algunas personas que conozcas que también quieren estudiar Biología Marina. Y si tienes más dudas al respecto de la carrera, no olvides dejármelo en los comentarios que yo personalmente te voy a responder. Bueno, cuídate mucho. Yo soy Jess y hasta la próxima. ¡Gracias!